Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las 4, y acabo la planilla y pienso 10 minutos, y estiro las piernas como todas las tardes, y hago así con los hombros para aflojar la espalda, y me doblo los dedos y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las 5, y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre 40 teclas, o un oído que escucha, como ladra el teléfono, o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las 6, podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal, y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tisne azul de mi carbónico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!